Seguimos con más información. De inmediato nos trasladamos al estado Vargas. Allí se genera importante información acerca del hallazgo de medicamentos para pacientes con enfermedades crónicas y alimentos que estaban acaparados en un galpón privado. El ministro para la agricultura urbana y jefe de los CLAP, Freddy Bernal, nos ofrece los detalles. Adelante. Aquí nos encontramos en Pariata, luego que la inteligencia social de los CLAP procesara una información sobre manejo irregular de alimentos. Pedimos la colaboración del FAE, de la Policía Nacional Bolivariana, quien montó una operación de inteligencia durante 48 horas. Logrando allanar en este momento en compañía de la Policía Nacional, de la Zundec, el jefe de la SODI. Nos acompaña además el gobernador del estado, gobernador Carneiro y el vicepresidente del partido. Y hemos encontrado además, hemos encontrado en este momento el equivalente a 68 paletas de alimentos sustraídos de las cajas CLAP. Eso equivale a unos 13 contenedores de alimentos CLAP. Hemos encontrado además un resonador de alta resolución, un tomógrafo, seguramente traído con dólares preferenciales del estado. Y hemos también encontrado una oficina con medicamentos para diabéticos, que según esta etiqueta que está aquí, fueron traídos con dólares CICAC. Eso significa que le hemos dado un duro golpe a la mafia. Aquí están medicamentos para diabéticos. Que podemos concluir que aquí hay una mafia instalada, que seguramente con complicidad interna dentro del puerto, sustraía las cajas CLAP. Venían aquí los contenedores, las sacaban de las cajas CLAP y luego las empaquetaban para venderlas a precios especulativos. Pero no solamente eso, sino que igualmente tenían gran cantidad de medicinas para enfermos crónicos. Y además de eso, artículos de alta resolución para tratamientos de salud. Con esto, el gobierno revolucionario da un duro golpe a las mafias. Y se encuentra con nosotros el fiscal general superior, a quien por supuesto le hemos pedido, por instrucciones del fiscal Tarek William, una investigación hasta las últimas consecuencias, para determinar las complicidades si las hubiese. Y con esto, este lugar apegado a la ley, va a pasar por utilidad pública al Estado. Señor gobernador, para que aquí a futuro, este sea el centro de empaquetamiento e instrucción de los CLAP para el Estado Vargas. Igualmente los camiones y todo lo que está aquí, pasa al Estado venezolano. Y con estos mafiosos, el máximo peso de la ley, porque están incurriendo en varios delitos contra el pueblo de Venezuela. Me gustaría unas palabras del gobernador con respecto a este allanamiento que hemos hecho en el Estado Vargas. Sí, bueno, una vez más se demuestra que la inteligencia social del mismo pueblo es la que nos pone a nosotros sobre aviso para cualquier acto que atenta contra la moral. Yo creo que si algo hay que reconocerle al pueblo es que tiene que estar alerta. Así como logramos detectar este galpón donde se estaban sustrayendo todas las cajas CLAP, es importante que esto se repita en cualquier parte de Venezuela. Y embarga, por supuesto, donde se encuentra alguna información, procésela, envíela, que nosotros vamos a actuar con prontitud. Es importante seguir dándole duro a esas mafias que no quieren que el pueblo viva en paz. Y con la felicidad que realmente nos hemos empeñado. Como el presidente Caso, el caso del presidente Nicolás Maduro, que se ha empeñado a preocuparse por el pueblo, no solamente por la comida, sino por las medicinas. Este es un golpe duro a esa mafia y desde aquí, bueno, todo el peso de la ley para los responsables. Bueno, me gustaría que el vicepresidente del partido, Darío Vivas, nos dé una opinión al respecto a esta tarea que estamos haciendo hoy en conjunto con la inteligencia popular y el gobierno revolucionario en la calle, actuando como lo ha mandado el presidente Nicolás Maduro. Darío. Bueno, en la línea de... solo el pueblo sabe el pueblo. El pueblo ha denunciado esta mafia de conspiración contra nuestro pueblo. Y bueno, en este galpón, como ya se ha dicho, hemos encontrado arroz, harina, café, pasta, mayonesa. Y además, lo otro grave, medicinas, que están dirigidas a nuestros... que adquieren a través del dólar preferencial y que es utilizada por estas mafias para, primero, querer afectar al gobierno revolucionario. En segundo lugar, para seguir con la conspiración contra el pueblo venezolano y la agresión del pueblo venezolano. Y en tercer lugar, para, digamos, continuar con todo el acto especulativo y el bachaqueo que es producto de este tipo de desinvergüenzura y de magias tracaleras que se están dando. Nosotros, así como tú lo has dicho, Freddy, solicitamos simplemente todo el peso de la ley a la Fiscalía General de la República, a los tribunales de la República, y agradecerle también a nuestro pueblo que continúe en esa onda de información de la Contraloría Social. Estos son los fiscales del CLAC actuando para denunciar a estas mafias que están afectando al pueblo venezolano. Bueno, compatriota, jefe de calle y jefe de cuadra de los CLAC, alerta en todo el país. Cuando usted observe una irregularidad, un movimiento extraño, que bajan comidas, que entran y salen camiones de lugares irregularmente, denúncielo por arroba CLAP oficial. Y de inmediato, nosotros haremos las coordinaciones para seguir golpeando a las mafias y seguir enfrentando esta dura guerra económica. Felicito a la SUNDED por su rápida operación. Igualmente, el ministro Reverol, quien de una vez giró instrucciones a la Policía Nacional Bolivariana. Y aquí estamos todos, civiles, militares y pueblos, actuando como uno solo contra las mafias. A pesar de la guerra económica y las mafias, seguimos gobernando, seguimos adelante y seguimos en victoria con el presidente Nicolás y con nuestro pueblo en alerta.